Música Andy Patriarchias y Edmond González en México Son dos personas que dejaron a su niña de 8 años encerrada en una jaula de un metro para poder ir al cine No se sabe que es lo que causó este comportamiento en esta pareja Quizás estaban abrumados por la enfermedad de su hija y no soportaban más estar con ella Lo cierto es que actualmente se pueden enfrentar a un cargo de cárcel Por haber dejado a una hija con una enfermedad grave que tenía microcefalia La microcefalia, para que os hagáis una idea, es un desarrollo anormal de la cabeza Tienen el cráneo muy pequeño y las facciones de la cara, es decir, la parte de arriba del cráneo muy pequeño Y las facciones de la cara increíblemente grandes Suelen vivir pocos años y presentan numerosos problemas de todo tipo Pues muy bien, estos padres teniendo en cuenta el problema de su hija La dejaron encerrada en una jaula de, ya dicho, poco más de un metro de ancho De un metro de alto, ancho y demás La dejaron encerrada mientras ellos querían, o sea, mientras ellos iban al cine Su exmarido, el exmarido de la mujer, se percató de que la casa estaba totalmente a oscuras Y sospechó que algo raro estaba sucediendo Así que avisó a la policía y detectaron que efectivamente la niña había quedado encerrada A pesar de su problema, de su grave problema de malformación Aquí tenemos a unos padres irresponsables que no son capaces de asumir la carga de su hija Y mi pregunta es ¿Por qué coño estas personas dejaron encerrada a su hija en una jaula? Como si fuera un animal ¿Por qué coño la dejaron encerrada totalmente a oscuras y posteriormente se fueron al cine tan tranquilos? Son padres sin corazón que habría que darles un buen escarmiento Son padres sin corazón que habría que darles un buen escarmiento